Saludos amigos, te habla Edgar Eugenio Martínez Vázquez de Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79. Una vez más, aquí a bordo de carretera, realizando la búsqueda para encontrar cada una de las piezas que te hacen falta para poder restaurar tu vehículo con la mejor calidad. Piezas originales, restauradas a conciencia, detalladas a mano en el taller de Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79 que pertenece a Edgar Eugenio Martínez Vázquez, dueño y creador de la marca y el único representante, la única persona que puede vender bajo este nombre. No olvides amigo, Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79 Viajamos a lo largo y ancho de la República Mexicana para conseguir las piezas que te hacen falta porque tú y tu vehículo lo valen, lo mereces. Hasta pronto.